Eres algo más que una razón, eres algo más que un sentimiento, eres mi motivo de vivir, eres lo que para siempre quiero, yo estoy encadenado a ti, me tienes atrapado con tus besos, mi mundo lo conformas tú, amor eres el agua que yo bebo, yo estoy deseando ser en ti, la prisa y la ansiedad de nuestro encuentro, y ver tu vientre en ti aflorecer, trayendo al hijo que será tan nuestro, Eres algo más que una razón, eres algo más que un sentimiento, eres mi motivo de vivir, eres lo que para siempre quiero, que yo estoy deseando ser en ti, la prisa y la ansiedad de nuestro encuentro, y ver tu vientre en ti aflorecer, trayendo al hijo que será tan nuestro, y ver tu vientre en ti, la prisa y la ansiedad de nuestro encuentro, eres mi motivo de vivir, eres lo que para siempre quiero, y ver tu vientre en ti, la prisa y la ansiedad de nuestro encuentro, y ver tu vientre en ti, la prisa y la ansiedad de nuestro encuentro, y ver tu vientre en ti, la ansiedad de nuestro encuentro, y ver tu vientre en ti, la ansiedad de nuestro encuentro, y ver tu vientre en ti, la ansiedad de nuestro encuentro, y ver tu vientre en ti, la ansiedad de nuestro encuentro, y ver tu vientre en ti, la ansiedad de nuestro encuentro,